La Fraternidad Morinada Central del Barrio Patsgachi, por la banda Impacto, tendrá junto a la banda Impacto los siguientes bloques. La Morinada Unicachi, la Morinada Familia Calderira, el Bloque Engreído San Pedro, el Bloque Fanático de Lima, el Bloque Cultural Tacna, el Bloque Imparables Unicachi, por la banda Unión Majestad, tendrá el Bloque Unión con el Norte, el Bloque Unión cual de Mar Katagna, el Bloque Olicachi y el Micatacha. El Bloque Unión withoutfl końcachi, OUR ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelvo! ¡Querú! ¡Querú! ¡Y Selefino se ve en esta segunda vuelta en el grupo! ¡Más en medio del artista! ¡Selefino! ¡Selefino Cabrera Cusi! ¡Que no digan! ¡Coleccionales y promoción! ¡Que producen a la valga, a cuarenta y a cochura! ¡Oye alcaldiza! ¡Se saluda a promoción! ¡Se hizo promoción gracias a mis invitaciones! ¡Promoción para importar también muy gratos en la vida de la colegía y de nivel primaria para evitar a los adolescentes, adolescentes, adultos ¡Ahora con la responsabilidad de Sevistino! Silvestino Cabrera Cucini Verso que ya funciona su la venta A parte del 2024 Cosa a fin de la parte Empieza el espectáculo, empieza la matemática, la belleza sincrona, cuando viajamos la apertura de esta magnífica presentación, y se baja con la superimpacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 En nombre de los jueces, ni más, ni por nada la vida, sí, mirad de otro chico, porque salga del salón. La autoridad política y intercordador de Escalo, Félix Juanino Poco. Félix Juanino Poco también saluda a los pasantes, saluda a los lanzarines en esta fecha del diario. La autoridad política y intercordador de Escalo, Félix Juanino Poco. La autoridad política y intercordador de Escalo 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 Poco. La monedad sinfonia de María Pascaccio, familia Cabrera, la tinta famosa que sale en la pista de baile, así que la presentación sea más llamativa. La presentación es espectacular con la tarde de primera salida. La monedad sinfonia de María Pascaccio, familia Cabrera, la tinta famosa que sale en la pista de baile, así que la presentación sea más llamativa. La monedad sinfonia de María Pascaccio, familia Cabrera, la tinta famosa que sale en la pista de baile, así que la presentación sea más llamativa. La monedad sinfonia de María Pascaccio, familia Cabrera, la tinta famosa que sale en la pista de baile, La monedad sinfonia de María Pascaccio, familia Cabrera, la tinta famosa que sale en la pista de baile, La monedad sinfonia de María Pascaccio, familia Cabrera, la tinta famosa que sale en la pista de baile, La monedad sinfonia de María Pascaccio, familia Cabrera, la tinta famosa que sale en la pista de baile, La monedad sinfonia de María Pascaccio, familia Cabrera, la tinta famosa que sale en la pista de baile, La monedad sinfonia de María Pascaccio, familia Cabrera, la tinta famosa que sale en la pista de baile, La monedad sinfonia de María Pascaccio, familia Cabrera, la tinta famosa que sale en la pista de baile, La monedad sinfonia de baile, la tinta famosa que sale en la pista de baile, La monedad sinfonia de la tinta famosa que sale en la pista de baile, La monedad sinfonia de baile, la tinta famosa que sale en la pista de baile, La monedad sinfonia de baile, la tinta famosa que sale en la pista de baile, La monedad sinfonia de baile, la tinta famosa que sale en la pista de baile, La monedad sinfonia de baile, la tinta famosa que sale en la pista de baile, Javier Garcés, Ignacio Yabuchura, Néstor Cárdenas de un Minuto, Saripo, Alejandro Hernández, Efraín Garcés, Gusto Chazara, Juan Guimo Chazara, Rogerio Chazara, José Dani Sandoa, Irene Márquez, Gusto Chazara, Bernardo Cabrera Garcés, Javier Romari, Néstor Comerano, Carlos Misa, Todos en la Argentina, Efraín Garcés Lucio Cuarita, Dani Lucio Cuarita, Francisco Cuarita, Víctor Cabrera, Mili Cabrera, Lucio Lucio Cuarita, Dani Sandoa Lucio Cuarita, Dani Sandoa, Juan Guimo Chazara, Juan Guimo Chazara, Juan Guimo Chazara, ¡Suscríbete al canal! 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 La mancadita se cae en la pista de baile, la demostrará todo lo que sabe, para el abrazo de la vida y de los amiguitos, de la manito, de la pelicada, de la cadenita, vistiendo un traje de primera tonida, vindo bien sabe, lo santo de las poillas, y toda la belleza de la vida y la mujer, que está en la pista de baile, y como siguen acompañando, a la la셨ica de baile, que está en la pista de baile, que está en la pista de baile, que consiguiremos la misma y de los álbius, que nos summamos de구ảoamiento, de la pelicada, y de la cittadita truca de baile, que está en el gran control, porque es una organización de salida de baile, la abilidad, re Del recupero 9mm, que está en la pista de baile, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Machito! ¡Gracias, Machito, por estar en Unicancia, hermano! ¡Gracias, Marcelo, siempre cariño! ¡Empático! ¡Y de llevarse de la mano por los hermanos Unicanciidos en la capital! ¡Machito, Machito! ¡El popular Machito de Navidad! ¡Por San Pedro y San Pablo! ¡Gracias! Y continúa esta presentación en este campo de aquí ¡Gracias! 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 En este momento, el alcalde provincial, Ingeniero Fernando Coya Valdivia, presente en el estado oficial, el ingeniero Fernando Coya Valdivia y su gran esposa, saludan las autoridades. El señor alcalde Ingeniero Fernando Coya Valdivia, saludan las autoridades, aquí desde el estado oficial, bienvenido a mi casa Ingeniero. Ingeniero Fernando Coya Valdivia, un gran maestro yugo y vino, alcalde provincial, junto a sus homólogos, junto a los alcalde de los distritos y del distrito Ingeniero Saguarinó. ¡Gracias! Y Roque, fanático, y como lo hacen, eso, Roberto, y Apuchura. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y el esqueleto malo también es fenomenal para que en esta ocasión pueda demostrarse lo que se tiene preparado la presentación del bloque centro cultural San Pedro. Y bloque centro cultural San Pedro, y cuidado por dichas ganas, que no reciba y no latinamente avanza. Y cállate con el suco y el pacto. ¡Vamos a mirarlos! ¡Mirando por la Sonia, Baby! ¡Mulia, Sorina y Jessica! ¡Karina, Sonia, Rosana, Reladix! ¡Egrina, Pírica, Soledad y Jessy! ¡Ironica, Pamela, Anita, Eva! ¡Oh, todos ustedes son parte del espectáculo! ¡Son parte de la fiesta en la velanza! ¡A nuestro santo padrón San Pedro y San Pablo! ¡Ignatía, Rosicachi! ¡Provincia de Jimpuno! ¡Rigipuno! Y continúa la presentación del bloque centro cultural San Pedro. ¡Gracias damas, que viniesen la fiesta de Madrid! ¡Nos digan que eres emprendedoras pero novas! ¡Y adicionando a la actividad cotidiana! ¡Quienes abrazan en el interior del país y de capital! ¡Miro a San Pedro y San Pablo y chacándolo aquí para demostrar, para bailarse ante San Pedro y San Pablo! ¡Gracias damas, que viniesen la fiesta de Madrid! ¡Gracias damas, que viniesen la fiesta de Madrid! ¡Queremos la melodía! ¡Es! 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 ¡Fuerza Morino! ¡Con más fuerza Morino! ¡Escucha las melodías de la cifra de impacto del fútbol! ¡Que hace que podamos lograr la buena presentación de la patracía exclusiva! ¡Digio Nigashi para el Mundo! Siento continuados a Pedro Nigashi Richard Iacuzuna, Roberto Mariaca Bonito Piñani Roel Iacuzuna, Manuel Marquina RomuloAB ¡Y por la Super Impacto! ¡Vamos al público! ¡El público debe verte más! ¡El público debe admirarte! ¡El público debe motivarnos también! A bailar a más de lo que termine esta presentación oficial ¡Con ustedes, del bloque! ¡Impagables! ¡Y los imparables! ¡Y los imparables! ¡Y los imparables! ¡Y los imparables! ¡Si los imparables! ¡Si los imparables! ¡Para tres años! y se va en la semárica diferencia, porque aquí es de la licencia y sobreforza. La fraternidad y los blocos parables de la clase continúa y los blocos parables de la clase continúa. La fraternidad y los blocos parables de la clase continúa y los blocos parables de la clase continúa. La fraternidad y los blocos parables de la clase continúa. La fraternidad y los blocos parables de la clase continúa y los blocos parables de la clase continúa. La fraternidad y los blocos parables de la clase continúa. La fraternidad y los blocos parables de la clase continúa. La fraternidad y los blocos parables de la clase continúa. La fraternidad y los blocos parables de la clase continúa. La fraternidad y los blocos parables de la clase continúa. La fraternidad y los blocos parables de la clase continúa. La fraternidad y los blocos parables de la clase continúa. La fraternidad y los blocos parables de la clase continúa. La fraternidad y los blocos parables de la clase continúa. La fraternidad y los blocos parables de la clase continúa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!